Cuando el niño Jesús crece, a los doce años se pierde, y se pierde y lo encuentra su madre en Jerusalén. Y cuando lo encuentra en Jerusalén, fíjense lo que San Lucas, una pincelada de San Lucas, tremenda, ¿qué dice? La mujer encuentra al niño y le dice, claro, pensó María, esta es la hora de una bofetada, este niño se me tuerce. Y ustedes dirán, ¡eh, eh! ¿Cómo, eh, qué? Que María sabía que el niño no se podía torcer, ¿quién te lo ha dicho? María podía intuir o saber que este hijo que venía de tan rara manera era hijo de Dios. Bueno, supón que lo supiera bien, hay una pregunta mucho más seria, ¿eh? ¿Y qué es concretamente ser hijo de Dios? Les pongo ejemplos, lo entenderán bien. Si María sabía, como supongo, de alguna forma, que su hijo era hijo de Dios, nosotros lo tenemos arreglado, ¿cómo su hijo era hijo de Dios? Es una pregunta, ¿qué es concretamente ser hijo de Dios? Por ejemplo, cuando el hijo nació en Belén, María, que sabía que era hijo de Dios, supongo que dijo, pues Dios le alimentará, yo me lo ahorro. Lo dijo. O ser hijo de Dios significa que María era responsable de alimentar a su hijo. Y cuando vio que el niño andaba a gatas, pudo pensar, supongo que pensó, como hijo de Dios, ya se pondrá tieso cuando quiera. ¿Eh? O le enseñó a caminar. ¿Qué es ser hijo de Dios? Y de golpe dices, ¿ah? Y cuando fue un poco mayor, le enseñó las primeras letras el abecedario, Aleph Bet, ¿eh? ¿Le enseñó? O dijo, este lo sabe todo. ¿Qué les parece? Le enseñó a escribir, ¿no? O sea que el hijo de Dios, con una María un poco más tonta, podía haber salido analfabeto. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Y si San José no lo hubiese cogido y llevado a Egipto, Herodes se lo cargaba? Pero no era hijo de Dios, no tenía una salita hasta volar el niño. ¿Qué es ser hijo de Dios? Nosotros también lo somos. No como Jesús, que lo vea por naturaleza, pero por gracia. Somos hijos de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Y poco a poco intuyes, esta mujer, y encima muy joven, dieciséis, diecisiete años, o catorce, los que tenía María, ahí está el... debía tener una fe de tal categoría que, sin entender lo que decía el ángel, no se equivocó al decir, este ángel no me engaña, y aceptó. Aceptó lo increíble. Segundo, una vez tenido el niño, sabía que era hijo de Dios, pero no aceptó que Dios se hacía responsable del niño. Por eso cuando ella se perdió en Jerusalén, San Lucas lo consigna rápidamente, María pensó, es la hora de darle una lección a este niño, se me tuerce. ¿Qué es ser hijo de Dios? Pues ser hijo de Dios significa que está en tus manos y tú eres responsable. Y si piensa que el niño se tuerce, hay que darle una bofetada. Menos mal que María se aguantó la bofetada y dijo, solo sería, supongo. Niño, ¿qué has hecho con nosotros? Tú sabes que tu padre, a San José le llama a su padre, tú sabes que tu padre y yo, hemos andado tres días buscándote desconsolados. Ya está bien, ya está bien. Esta mujer que habla no tenía treinta años, todavía el niño tenía doce, y si ella lo concibió a los quince, fíjate los años que tenía. En vez de la bofetada, hace una pregunta, y Jesús, tan chulo él, dice, ¿pero sabías que yo tengo que ser una cosa de mi padre? Es un desplante y Lucas termina así de sencillo. María no comprendió lo que le quería decir. ¿Han visto el misterio de la fe? Lo fácil sería, mamá, siéntate que te lo explico. Ah, no. ¿Y qué significa preocuparse por las cosas de su padre a los doce años? María no entendió nada, metió estas palabras y les daba vueltas en su corazón y termina Lucas María pasaba por el túnel de la fe ¿qué hago con el niño? ¿y qué quiere decir este niño? ¿es una respuesta mal dada y le tengo que dar una bofetada? ¿o es una respuesta bien dada y esto significa que María tragó las palabras del niño y les daba vueltas que no las entendía hay más San Marcos cuenta un acto peor ya no correré más pero sí que quiero subrayar que la fe de María está en los linderos de lo infinito y por eso he explicado lo que pudo ser para ella ser Dios la incógnita ¿qué significa que mi hijo es Dios? ¿que comerá por su cuenta? ¿o que le tengo que dar de comer yo? ¿que caminará por su cuenta? ¿o le tengo yo que enseñar a caminar? ¿que no me ensuciará los pañales? ¿o se los tengo que cambiar? ¿pongan ustedes lo que quieran? y dices ah, claro claro Dios trabaja a través del hombre y somete al hombre al tormento de las fronteras negras de la noche por aquí me adentro me pierdo me meto más al centro voy por la izquierda cuenta San Marcos que Jesús ya predicaba claro, Jesús cuando predicaba como venía justamente de Dios y venía para para poner la humanidad en un sitio donde en un camino desde el cual se camina hacia Dios fue muy duro Jesús y hablaba mal contra las autoridades cosa que no hay que hacer y hay y hablaba mal contra las autoridades eclesiásticas los estivas los fariseos los sumos sacerdotes hablaban mira que secreta manía este muchacho que tenía 30 años y hablaba contra las autoridades sepultos blanqueados raza de víboras oye un respeto pero hay más todavía y resulta que además de hablar contra las autoridades que ya está muy feo tenía una secreta manía y era que le daba la gana de curar en sábado que es cuando no hay que trabajar trabajar en domingo decimos nosotros lo mismo un buen día descaradamente en la sinagoga es decir en la iglesia había un paralítico de un brazo y Jesús que le vio dice tiende el brazo y aquel extendió el brazo y se quedó curado claro el sacerdote el que presidía en la sinagoga como no se atrevió mucho con Jesús que acababa de curar fue muy discreto el cura y se levantó y dice os suplicamos que cuando tengáis enfermos vengáis los días de la semana que son seis pero no vengáis en sábado hombre porque este este es que me cura en sábado en vez de decírselo al curandero se lo dijo a los interesados que vengáis los días de la semana pero que no vengáis en sábado esto era tremendamente sospechoso hablar mal de las autoridades violar el sábado que es el día de Dios claro Jesús dijo que eso no interese ya lo saben ustedes lo hacía para llamar la atención y decir que no por el camino de la autoridad religiosa se va hacia Dios no es el hombre para el sábado es el sábado para el hombre dice Jesús orientad vuestra actitud del corazón el hombre hacia Dios la ley es secundaria bueno para decir esto lo decía estridentemente tan estridentemente que con ellos se cargaba las estructuras de Israel y cuenta San Marcos y dice y sus hermanos sus parientes en hebreo lo que sea sus familiares a fuerza de oír lo que hacía o de escuchar otros les decían a los hermanos a los familiares del Señor lo que hacía Jesús se sobresaltaron y dijeron este se vuelve loco y este insanit en latín insanus es perder el tino así que sus familiares más allegados con lo que ven de Jesús se ha vuelto loco se ha vuelto loco hablar contra la ley de Dios y actuar contra la ley de Dios y hablar mal del sumo sacerdote que luego lo mataron estos justamente y los fariseos este insanit este se vuelve loco y que hicieron los parientes del Señor pues se unieron hablaron entre sí para recogerlo y volverlo a su casa para que no predicara más pero de paso dice San Marcos seguramente recogieron una tradición que los demás evangelistas han callado por respeto y esto hace temblar en la fe de María estos familiares puestos de acuerdo para ir por ahí por donde predicaba Jesús recogerlo llevarlo a casa pasaron por casa de María la madre y le contaron tu hijo está haciendo burradas muy gordas hemos pensado que le recogemos y lo metemos en casa y que se calle nos acompañas y María les acompañó Marcos 8 ¿se dan ustedes cuenta lo que significa esto? uno dice ay que pobre pobre mujer mira como la tenía Dios a esta mujer mira cuando uno se atreve a creer lo que es la fe Dios no te ahorra los tormentos humanos tú buscas ahí está su hijo predicando tú buscas el camino de Dios pretendiendo ir derechero que vayas torcido no tiene mucha importancia tú has de querer ir derechero así que Jesús hacía su camino los hermanos se sobresaltan dicen a este hay que cogerle y meterle en casa y callarlo de una vez y de paso recogen a la madre te vienes con nosotros porque Jesús se está pasando y hay que recogerlo María los acompañó y fueron y estaba un corro desde el tiempo les escuchaban al Señor Jesús hablaba y claro llegaron ellos Jesús no se enteró y uno del corro le dice Jesús tu madre y tus hermanos te están buscando insisto hablo del tormento de María María creyó este se está pasando este se está pasando hablaba contra toda la estructura de María María es judía contra toda la fe de los patriarcas contra la ley de Dios y María sabía que era Dios su hijo supongamos que sí y y que significa ser Dios no será que Dios quiere que yo que ahora en un mal momento de mi hijo yo lo recoja y lo encierre en mi casa era mayor de edad pero eran respetuosos entonces los hijos no será que Dios quiere y María pasó por este tormento y más mira que tu madre y tus hermanos están aquí esperando y Jesús claro tiene la mosca detrás de la oreja dice y quienes son mi madre y mis hermanos es decir que sus familiares parece que los desconoce porque no entienden bien lo que él está haciendo pero hay más una vez que ha preguntado Jesús quienes son mi madre y mis hermanos suelta una andanada que San Agustín que es un ángel la recoge al vuelo y dice aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple este es mi padre mi madre y mi hermano con lo cual tú dices ya ha parado a sus familiares ya no le van a echar mano los familiares mira que bonito dice San Agustín acaba de decir mi madre de verdad es la que escucha la palabra de Dios y la cumple está hablando de María y María aquí paró porque le entendió justamente María en el momento supremo de su vida cuando un ángel increíble le anunciaba la encarnación increíble María había dicho hágase en mí según tu palabra había acogido la palabra cuando no la entendía y Jesús dice mi madre es la que escoge la que acoge la palabra y la pone en práctica y María que iba seguramente para llevarse a su hijo con aquella palabra entendió que su hijo tenía razón y que ella también la tenía era Dios que la tenía en la tiniebla porque la fe es ir aceptando lo que uno no entiende lo que uno entiende lo hace cualquier tonto aceptarlo que es lo que decimos hoy demuestre una fórmula de que Dios existe y lo creeré pero seas idiota si de una fórmula que Dios existe no existe Dios no cabe en ninguna fórmula lo que se puede demostrar es lo que se puede demostrar pero es que Dios no se puede demostrar no cabe en la cabeza Dios no nos cabe en la cabeza la estalla entonces como que yo creeré en Dios si me lo demuestran esto es una profesión de idiotez monstruosa si se puede demostrar no es Dios si se puede demostrar no es Dios lo que no se puede demostrar es Dios o es tonto lo he dicho otras veces lo que no me cabe en la cabeza o es una tontería o es infinito pues es una tontería claro dos más siete no son veinticuatro esto no me cabe en la cabeza porque es una tontería pero hay muchas cosas que no caben en la cabeza porque no caben en la cabeza porque son más grandes que la cabeza como un elefante por ejemplo en una boa no caben pues esto es lo mismo María era capaz de aceptar lo que no entendía y esta mujer de fe fue fecunda a lo largo de su vida primera afirmación y terminamos la segunda parte ya con ejemplos son fáciles de retener y cuando uno es capaz de fiarse de Dios hasta el tope ¿qué sucede? que engendra a Dios María es madre de Dios el lugar de la fe en María es tan grande que es fecundo hasta la infinitud hasta Dios por esto he dicho que el hijo de Dios Jesús cuando nace como hombre es hijo de María en la fe de María es hijo de la fe de María y esta fe de María no se circunscribe al rato y al momento o a los meses de su engendro y de su preñez y nacimiento de Jesús sino a lo largo de toda la vida toda la vida de Jesús es un tormento para María es decir la tiene en el lado luminoso de la fe pero la envuelve con la noche y el desierto de la fe de los cuales habla San Juan de la Cruz por ejemplo y María paso a paso va aceptando cada vez más dentro de lo que entiende que es muy poco lo que no entiende se fía tanto de Dios que al final acepta todo de Dios hasta estos temas tan terribles de que acabo de hablar cuando una persona es capaz de creer engendra a Dios Dios es hijo de la fe la fecundidad se hace hasta el infinito de la fecundidad de la fecundidad de la fecundidad